qué tal muy buenas bienvenido a otra edición del informe botello en esta ocasión nos vamos a centrar en la organización táctica sin balón en concreto en el bloque alto el bloque alto lo colocamos siempre dentro de la zona 3 esa zona en campo rival que intentamos ocupar para evitar conducciones del rival para cerrar líneas de el adversario para estar bien situados para cuando no tenemos el balón recuperarlo lo antes posible hay que estar muy bien organizados y realizar las distintas basculaciones fijaos como hemos incorporado esas líneas rosas que son verdos al ese espacio dentro de un cuadrado amarillo para calibrar muy bien los saltos de línea y hemos incorporado esos rectángulos verde y rosa donde lo que intentamos es comprimir el tiempo y el espacio a ese rival que intenta salir en conducción para tras robo ser verticales el bloque alto es una manera muy ofensiva casi temeraria de estar colocados para arrebatarle el balón al rival y ser verticales fijaos este ejemplo de la liga f granadilla barcelona como el equipo canario está muy bien situado en esa zona de bloque alto fijaos también el peligro de realizar un bloque alto cuando se deja que el rival en este caso del valladolid tenga tiempo y espacio para realizar un cambio de orientación a la espalda del equipo de la real sociedad aquí vemos como el adversario ni corta carrera ni siquiera intenta realizar el fuera de juego lo que le acaba penalizando mucho al equipo de manol al final sergio león el delantero andaluz que nunca perdona de cara a portería rival bloque alto por lo tanto es otro escenario dentro de la organización táctica sin balón estamos analizando en el informe botelló de la real federación andaluza de fútbol